¿Qué es el músculo que tiene la oportunidad de crecer? ¿Qué es el músculo que tiene la oportunidad de crecer? Hay una serie de musculaturas sinérgicas que van a ayudar en ese movimiento, puede ser el hombro, puede ser el tríceps. Con esto os quiero decir que los músculos siempre trabajan soportados o viados por otros. Entonces, por ejemplo, gente que le falla el bíceps, dicen, como el bíceps, un grupo muscular pequeño lo puedo trabajar una vez a la semana. ¿Qué era su error? ¿Por qué? Porque en todo el momento del dorsal, en los que jalamos de algo, el bíceps está trabajando, en consecuencia ya no serían dos días de trabajo de bíceps, serían tres podríamos contabilizar. ¿De acuerdo? Entonces, yo no aplicaría para nada la fórmula del más es mejor y me centraría mucho más en otro componente, que sería la calidad, ¿vale? La dedicación y la intensidad que pongamos en ese grupo muscular. Entonces, si os falla un grupo muscular, no le metáis más cantidad de trabajo, metedle más calidad, más intensidad, más amor, si queréis llamarlo así, en ese día de entrenamiento.